Con el propósito de visibilizar y abonar al conocimiento del trabajo de las pinturas mexicanas en un sistema de arte que a lo largo de la historia permaneció sustancialmente como un ámbito masculino, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de San Carlos, por sus siglas MNSC, en el marco de su 55 aniversario presenta la exposición Pintaria Femenina, Mujeres en el Sistema Artístico Mexicano, 1846-1940, homenaje a Leonor Cortina. Esta extraordinaria muestra plantea la revisión de los avances a nivel historiográfico y de investigación académica en torno al trabajo de las pintoras mexicanas, desde su participación como expositoras externas en las muestras anuales de la Academia de San Carlos, hasta su papel como agentes culturales primordiales en la renovación de los lenguajes y la educación artística durante los primeros años de la posrevolución. En la década de 1980, mientras se revitalizaba el interés por estudiar el arte académico del siglo XIX, una nueva generación de curadoras, artistas, críticas e historiadoras del arte develaron el papel que la mujer tuvo dentro del sistema artístico mexicano. Eran relegadas a ser simplemente musas, amantes o esposas y eran consideradas extraordinarias, excéntricas e incluso locas. Por lo cual se desarrolló una nueva producción de estudios que revalorizaba el trabajo de las pintoras en la historia del arte nacional y lo ponía en contexto muchas veces en plena confrontación con una historia escrita por hombres. Por si fuera poco, además de un espacio para el estudio del arte nacional a partir de la perspectiva de género, esta muestra plantea un homenaje a una de las exposiciones más emblemáticas realizadas en este recinto, Pintoras Mexicanas del siglo XIX, curada por la investigadora Leonor Cortina, pionera en el estudio de la creación artística femenina. Para esta muestra se reunió el trabajo de diversas artistas que desarrollaron su obra en un ámbito que oscilaba entre lo público y lo privado, debido a que las mujeres no podían estudiar arte de manera oficial en la Academia de San Carlos, sino hasta finales del siglo XIX, lo cual implicó que su educación tuviera lugar en sus propios hogares a través de profesores privados, muchos de ellos pertenecientes a la propia Academia, como fue el caso del pintor catalán Pellegrin Clave. De igual forma, esta exhibición es también un acercamiento a la historia de las pintoras europeas y su influencia en México, para conocer la condición de las mujeres artistas en el siglo XIX y su presencia en las exposiciones de la Academia, a la que pudieron ingresar como alumnas regulares hasta 1888 y adentrarse así en el siglo XX, periodo marcado por grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales que permitieron a las mujeres formar parte activa de la vida pública por primera vez. Esta exposición tiene como objetivo contribuir al estudio histórico del quehacer artístico de las mujeres desde una perspectiva feminista y actual, mediante una narrativa que nos permita expresarnos, conocernos y reconocernos como sujetos históricos y agentes de cambio desde un espacio seguro.